¡Hola a todos! Si te gustan las fiestas, pero las multitudes te agobian, te traemos las mejores opciones para celebrar el 18. Comencemos con Olmue. Además de estar cerquita de Santiago, es famoso por su tradición folclórica. ¿Sabías que aquí se celebra el Festival del Guaso de Olmue? Y las fiestas patrias se viven a lo grande todo septiembre. Y lo mejor, por sólo 1 dólar 76 pesos, puedes disfrutar del Parque Nacional La Campana, con caminatas y picnic incluido. Siguiente parada, Santa Cruz. No necesitas alojarte en hoteles de lujo para disfrutar de sus viñedos y rica comida. En la región de O'Higgins, las fiestas son enormes, con ramadas y actividades gratuitas por todos lados. Y para explorar el Valle de Colchagua, la mejor opción es la bicicleta. Es la forma más económica y divertida. Finalmente, te llevamos al Lago Ranco en la región de los Ríos. Es el lugar perfecto para vivir la tradición del campo chileno, cerquita de la Unión y Futrono. Disfruta de sus aguas cristalinas y bosques frondosos, rodeado de volcanes imponentes. Reserva con anticipación para conseguir las mejores ofertas en cabañas tranquilas y acogedoras. Recuerda cotizar y comparar antes de elegir tu destino para estas fiestas patrias. Investiga bien para encontrar la mejor opción. ¿Te gustó el video? Regálanos un like y suscríbete para más consejos de viaje. ¡Felices fiestas para todos!